No te asombres saber Ciertamente el día vendrá Cuando quien duerme en Jesús Oirá su voz Y se levantarán Y se levantarán A la resurrección A la resurrección De vida El milenio pasará Y Jerusalén vendrá Y los muertos en pecado Oirán su voz Y se levantarán Y se levantarán A la resurrección A la resurrección A la resurrección De juicio A la resurrección A la resurrección A la resurrección Gracias.